3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, tenemos 9 delante tío, ahora tenemos 9 delante La reongalate, al final empate inductiéndole, 65, 7,7, 7,7, 7,1, 7,8, 8,800, l bilázar 1,cato, 08, 10,8, anywhere 3, 08, ils seKaymф, 2002, 08, ameridyokokokokokikokokokokokokokokokokokokokokokokauan Te faltaban las chavadas que venían a dar la última. ¡Vamos! 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 Se está poniendo muy duro, ¿sabes? Es llano el circuito, pero no vea cómo se ha estirado. ¿Ves lo que te diré? ¡Vamos, Marta! ¡Venga, venga! ¡Venga, cojela! ¿Qué? ¡Venga! ¡Venga! ¿Te gustan las dos? ¡Sí! Ya no sé, ya me he perdido yo. Esto me gusta, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! Pues... Pues no, no... No va tan bien para estar... No va tan bien para estar juniors, ¿eh? Que no va tan bien para estar juniors. Eso lo estoy diciendo. Lo que dice hoy está Maricarmen. Bueno, la nuestra es que... Hoy es el primer día que coa la bicicleta. ¿Qué? La que... La tuyita que falta por ahí. La María del Pilar. Pero no ha pasado, ¿no? No, todavía no. Bueno, ha pasado la segunda vuelta. Eso. Que... Ella ha corrido con Maricarmen. Ya con unos cantadores. Se está diciendo... Bueno, pero con unos clasificadores. Digo, hombre, correrá la carrera esta para participar. Digo, pero ella en los jadebanos... ¿Qué? Habrá un montón del juez que va a estar... ¿Ya está pasando aquí Norma? Venga, perfecto. ¡Venga斯 holdáchuntu! ¡Venga, Leonardo! ¡Venga, Leonardo! Esta es la segunda vuelta Si Pero la cosa es como ya empieza la gente La acera ¿Qué pasa? ¿El circuito? Ah, la acera